Con la idea de seguir trabajando y aportarle a los profesionales algunos de los lineamientos por donde vamos a transitar. Sobre todo teniendo en cuenta que habrá presentaciones de declaraciones juradas que se están haciendo de personas físicas, mes de abril, presentación y pago y mes de mayo, personas jurídicas con cierre de ejercicio al 31 de diciembre. Lo importante que tengan en cuenta ustedes son los pilares fundamentales con los que vamos a estar articulando nuestras acciones. La utilización al máximo de la tecnología disponible. Cierto es que en los últimos tiempos la tecnología avanza y la administración tributaria es una de las principales organizaciones que administra y usa la tecnología disponible. Vamos a trabajar fuertemente con la explotación centralizada para la fiscalización, centralizada de toda la información tanto interna, propia de la FII, propia de los pilares fundamentales operativos que son la aduana, seguridad social y la dirección general impositiva, como también los pilares fundamentales de otras agencias de Estado que nos brindan información, así como también de organizaciones del sector privado que también están obligados a proveer información para la FII. Y por otro lado, vamos a establecer un marcado trabajo en cómo vamos a hacer los controles. El control del impositivo generalmente era EXPOS, pasamos hacia un control EXANTES y un control en línea o simultáneo de operaciones y el EXPOS se va a reducir en cantidad de acciones y recursos humanos con los que vamos a estar trabajando. Si se va a incrementar las otras dos etapas anteriores que no se venían llevando a cabo, pero que es el nuevo modelo que estamos impulsando en la Administración Federal de Ingresos Públicos para la Administración Tributaria Argentina, que también lo estamos tomando de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Ustedes recuerdan que el año pasado el Foro de Administraciones Tributarias estuvo cerca de acá en Buenos Aires y en ese sentido se discutió el camino que se va a seguir en materia de controles. La reunión con los contadores públicos, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas las hacemos todos los años. En el mes de abril vence la presentación de las declaraciones juradas de las personas físicas y en el mes de mayo de las sociedades comerciales, de las personas jurídicas. El objetivo central de la AFIP y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas es en esta charla, y ha sido en esta charla, manifestar los caminos que está transitando la AFIP para cruzar información. Estamos cruzando todas las bases de datos, no sólo las de los organismos que trabajan dentro de la AFIP, como es la aduana, seguridad social, impositiva, información con migraciones, información con lotería, información con las ONG que reciben donaciones, toda la información del sector agropecuario, con los demás organismos del Estado. El cruce de esta información arroja inconsistencia de contribuyentes. Estuvimos mostrándole al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a los contadores asociados cuáles son los casos que venimos detectando de las declaraciones juradas presentadas en el año 2012, pero que corresponden al ejercicio fiscal 2011. Y todos los casos que se detectaron con inconsistencias. Ahora, para esta nueva etapa, estamos lanzando un nuevo producto de control, que es la fiscalización electrónica, donde una vez notificado el contribuyente se comunica electrónicamente, directamente con los funcionarios que a la cargo de la inspección. La inspección es electrónica y se cruza estrictamente toda la información de base de datos. Creemos que vamos a tener resultados positivos. La recaudación del mes de abril y la del mes de mayo son importantes porque es el cierre de un proceso largo, que es el ejercicio fiscal 2012, tanto en lo que es bienes personales como ganancias. Así que queremos poner blanco sobre negro y lograr que los contadores hablen con sus clientes, con los contribuyentes, para que sepan cuál es el cruce de información que practica la FIP.